bueno bienvenidos a este espacio bienvenidos a nuestro canal mi nombre es eduardo galván y muy orgullosamente hago parte del equipo de hunter logistics nosotros hemos querido abrir este espacio a manera de hablar con todas las personas interesadas y que también trabajan en el mundo del transporte en los eeuu si eres driver si tienes camiones si tienes una compañía si eres un operator pues quédate muy atento la idea acá es que podamos compartir temas de actualidad de interés que hablemos de temporada alta y temporada baja los precios de las cargas qué estrategias podemos utilizar para sacar el mayor y máximo rendimiento a nuestros camiones cómo podemos ganar al ganar el máximo dinero posible el mayor dinero posible en esta industria y bueno un poco también de las lecciones que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo queremos dárselas queremos compartirlas con ustedes consideramos que no sólo nuestros usuarios deben tenerla sino todo el que se pueda a manera de que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido y tengan el camino al éxito no garantizado pero sí un poco más cerca un poco más plano la pendiente que no sea tan tan complicada y bueno esa es la idea un espacio donde podamos ayudarnos entre todos que ustedes puedan también escribirnos en los comentarios si tienen alguna duda un tema de interés que les que les gustaría tocar todo eso y más quédense muy atentos porque este año nos venimos con todos y bueno bienvenido al canal y suscríbanse por favor que estén bien